Hola amigas, hoy les voy a enseñar como marinar un pavo para acción de gracias. Los ingredientes que vas a necesitar es el pavo, naranjas, yo tengo 12 naranjas, tengo 4 cabezas de ajo, tengo paprika, tengo sal y pimienta. Esos son todos los ingredientes que tu vas a necesitar para marinar este pavo de acción de gracias. Nuestro siguiente paso va a ser moler los ajos, yo aquí ya los tengo pelados, lo vamos a moler en la licuadora con muy poquitita agua para que quede una pasta y podamos embarrarla bien en nuestro pavo. Y aquí es como quedó nuestro ajo, miren, está espeso para poder embarrar nuestro pavo. Bueno, pues aquí ya tengo el pavo, el siguiente paso va a ser ponerle sal y pimienta. Es el primer paso que vamos a hacer, ponerle sal y pimienta. Emitaلي sal y pimienta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nuestro siguiente paso es ponerle la paprika, la paprika en polvo. vamos a sobar todo el pavo para que se llene de color y de sabor así vamos a hacerle todo así podemos un poco por dentro también por fuera todo hasta que quede bien cubierto de papel nuestro siguiente paso va a ser ponerle el ajo como les dije el ajo se muele con muy poquita agua para que quede pastoso y lo podamos embarrar bien bien en el pavo vamos a embarrar todo nuestro pavo con ajo molido con una pasta de ajo ya el pavo tiene pimienta, tiene sal, tiene paprika y ahorita le vamos a embarrar el ajo para hacer esto ustedes pueden ponerse guantes porque como ven el ajo es muy fuerte y les van a quedar las manos muy olorosas y así vamos a hacer el procedimiento seguir sobando nuestro pavo con la pasta de ajo hasta cubriendo bien el siguiente paso es exprimir la naranja no importa si se van con pulpa con hueso como quiera tenemos que dejar el pavo reposar toda la noche y el jugo va a quedar lo vamos a desechar la naranja es para que el pavo marine y coja un sabor dulce y al momento de meterlo al horno quede con un color doradito la naranja le va a ayudar a caramelizar y ponerse bien doradito y va a coger un sabor que combinado con la paprika, el ajo y la naranja cogen un sabor que ya ustedes verán bueno y así es como quedó el pavo ya le exprimí todas las naranjas vamos a voltearlo de un lado a otro para que se impregne con el jugo de naranja y le vamos a picar con un palillo lo que es la pechuga cuidando de no dañar la piel para que cuando lo metamos al horno no se nos rompa la piel y nos quede enterito vamos a picarle la pechuga con un palillo y voltearlo de un lado a otro como ven esto ya tiene color y sabor también porque tiene les dije sal, pimienta, ajo y jugo de naranja natural esto yo lo voy a dejar toda la noche reposando lo voy a tapar y lo voy a dejar reposando en el refrigerador para mañana preparar el relleno y ponerlo a cocer, meterlo al horno bueno amigas eso es todo lo que se hace para marinar un pavo espero lo hagan este es bueno como para Thanksgiving, acción de gracias o para navidad también espero lo hagan que esto queda muy bueno en otro video les mostraré como se hace el relleno y como se prepara para meterlo al horno gracias gracias